vamos a ver cómo instalar rápido y sencillo un interruptor inteligente para poderlo controlar por medio de voz utilizando alexa hola bienvenido al canal montalo hazlo tú mismo si es la primera vez que lo visitas considera suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos este es el interruptor inteligente vamos a abrirlo es el smart bunker vienen su manual de instalación que viene muy bien explicado ya lo estuve viendo viene el apagador viene sellado entonces puedes comprobar que sea nuevo totalmente vamos a abrirlo unos tornillos y viene este capacitor bueno vamos a ver cómo conectar este interruptor inteligente aquí vamos a reemplazar este este controla dos luminarias este no necesita neutro todos estos aparatos necesitan neutro para poder funcionar hay que alimentarse para que haga su funcionamiento este está diseñado para no usar el neutro lo que va usar es el regreso que viene el foco luego va a usar ese neutro esto ocasiona que haya un parpadeo en los focos por eso viene un capacitor que hay que instalarlo donde está el foco pero es muy sencillo vamos a hacerlo de una manera rápida y segura lo primero que hay que hacer es apagar la energía para que no esté energizado yo lo voy a hacer energizado para porque necesito la iluminación para grabar pero este corta la energía para que vayas a tener problemas lo segundo hay que quitar la placa este de vidrio despacito para no dañarla se mete un desarmorcito aquí y sale hablando dañando algo es porque es vidrio que parece si esto la vamos a poner aquí a atornillar estos son los sensores de tacto lo siguiente es quitar nuestro interruptor actual yo uso desarmadores eléctricos te dejo el enlace donde los puedes conseguir estos vienen con aislante hasta acá este como queda te recomiendo no trabajar con la energía arriba o sea hay que apagar el en el en el centro de carga yo aquí estoy trabajando con energía arriba para poder iluminar y poder hacer el vídeo por ejemplo en este caso yo tengo neutro yo puedo haber utilizado este este neutro y comprar otro apagador pero este ya ni ni siquiera trae la opción de neutro o sea que no se puede usar con neutro entonces voy a tener que poner el capacitor ahí arriba aquí vemos que tenemos nuestras fases el negro y los dos regresos los rojos y estos son los regresos es el foco principal que es donde va con el capacitor el 1 y este es el 2 entonces voy aquí quitar este ok aquí voy a conectar al l1 este lo compré 3 porque voy a poner otra luz pero todavía no está lista entonces ahorita nomás van a hacer 2 y voy a dejar pendiente la alimentación este es el neutro este es el vivo voy a dejar ya lista aquí pero todavía no lo voy a conectar hasta que no ponga el capacitor este iría en la línea 2 el lado es así si mal no recuerdo si va así arriba es la la muesca estaba arriba entonces este lo voy a poner por acá este lo voy a dejar de este lado ok ahora vamos a poner el capacitor en el foco este lo vamos a conectar en paralelo con el foco o sea un lado a la fase y otro lado al neutro este lo que va a hacer es va a guardar carga y la va a soltar para evitar que parpadee ya que tiene este 60 hertz nosotros manejamos de 50 a 60 no me acuerdo exactamente si 50 o 60 pero es las veces que cambia la polaridad del foco entonces en ese cambio parpadearía porque estaba tomando el neutro para alimentar el switch entonces este lo que hace es descargar para evitar que caiga ese parpadeo vamos a conectarlo aquí puse ya los tornillos directo y ahí ya le di vuelta esto para nomás apretar y ya conectarlo aquí este capacitor en el manual dice que hay el neutro y la fase pero realmente aquí no hay yo creo que ya le metieron algún puente ahí de diodos para corregir eso entonces ponerlo de cualquier lado aquí como se conecta el socket es importante el del medio debe ser la fase de hecho aquí viene como un positivo no es positivo ni negativo porque pues es es alterno pero lo que quieren referir es que aquí es la fase para que sea la parte de adentro para que esto no esté con fase sino el de la orilla esté con neutro entonces entonces hay que poner donde dice el negativo o ver en cual está conectada la orilla para poner el neutro que es el color blanco y la fase en el rojo que es el color puede ser negro o rojo ya lo podemos reinstalar la forma más segura para saber cuál es la fase es usar un identificador de fases este es inalámbrico no hay que tener contacto aquí podemos ver que estos no dan pero nos acercamos a la fase y la detecta así es como podemos revisar te dejo el link en la descripción de donde puedes conseguir uno de estos ahí está parpadeando debe estar en modo para configurarlo pero aquí ya lo podemos prender y apagar entonces ahí ya está funcionando bien y este ya también lo puedo instalar aquí vamos a ponerlo una vez pones abajo después la parte de arriba listo ok ahí ven como se prende se pone en rojo y lo apagamos este todavía está parpadeando está despegando el wifi está desconectado entonces vamos a configurarlo para configurarlo hay que bajar la aplicación Smart Life o la Tula yo uso la Tula ya lo tengo la Tula Smart vamos a abrir aquí Tula Smart vamos a poner agregar device buscamos el switch wifi aquí nos pide el password hay que ponérselo entramos dicen que lo resete pues ahí debe estar reseteado next next ahora vamos a buscar está slowly aquí conecto bueno ya conecto hasta dos minutos en detectarlo lo registro aquí lo podemos editar vamos a ponerle algo más bonito vamos a ponerle home editor pongo aquí home theater ok done y ahí quedó puedo apagarla yo la prendo ok esto no hace nada no más se oye y ahorita vamos a configurarlo en Alexa bueno ahora vamos a configurar Alexa abrimos Alexa vamos a dispositivos buscamos y ya vemos switches y aquí ya está home theater entonces aquí ya debería hacerme caso Alexa enciende home theater home theater pero no es compatible con esto Alexa apaga home theater home theater no es compatible con esto vamos a ponerle tu nombre porque porque ya está jalando pero está detectando el home theater ya sé por qué porque home theater es el cuarto entonces Alexa enciende la luz del home theater muy bien estaba aprendido Alexa apaga la luz del home theater muy bien Alexa enciende la luz del home theater muy bien ahí está bien fácil ahora yo a Alexa ya lo tenía configurado porque tengo unos focos entonces para configurar Alexa hay que bajar en more en skills yo aquí yo aquí debo de tener ya el tula el tuya o tula o algo así debe ser en smart homes aquí este ya lo debo tener entonces por eso ya 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 estaba configurado entonces por eso lo detectó entonces pues bueno vas a tener que configurar tú aquí tool smart o smart life para que te haga caso aquí ya está vinculado si ven cuenta vinculada entonces ya está vinculado entonces tú tienes que bajar el skill ya sea el smart life o el tuya y ya configurar tienes que crear tu cuenta en tuya o en smart life y ya das de alta y bueno y ya después agregas como ya vimos entonces como viste es muy sencillo configurarlo y ya con Alexa pues ya aquí ahorita cuando le digo déjame poner este le digo Alexa apaga la luz del home theater muy bien ahí apaga las tres acuérdense que tiene un tres entonces ahí si ven está apagado digo Alexa enciende la luz del home theater muy bien Alexa enciende la luz del home theater el switch 1 muy bien Alexa apaga el switch 3 del home theater muy bien Alexa apaga el switch 2 del home theater muy bien ahí apagó todo no entendió Alexa enciende el switch 1 del home theater muy bien no Alexa apaga el switch 1 muy bien Alexa apaga el switch 2 muy bien Alexa apaga el switch 3 muy bien entonces aquí podemos poner el nombre a los switch por ejemplo podemos poner no sé si en en el tuya aquí podemos editar los nombres de los switch aquí no aquí sí entonces aquí le puedo poner luz a ver a ver si no porque se va a confundir con la luz del home theater entonces vamos a ponerle a ver vamos a ponerla a ver qué pasa porque después se confunde mucho con todos los nombres Alexa apaga la luz del home theater muy bien Alexa prende la luz del home theater hay algunas cosas con ese nombre home theater y home theater ¿a cuál te refieres? home theater home theater no es compatible con esto Alexa enciende la luz del home theater home theater no es compatible con esto porque como tiene las dos ahí está batallando entonces vamos a cambiarle el nombre a luz principal a ver si la vamos a poner luz luz principal Alexa enciende la luz principal del home theater Alexa apaga la luz la luz principal del home theater muy bien ella lo agarró Alexa enciende la luz principal del home theater muy bien pero ahí me enseñó me encendió las tres Alexa apaga la luz del home theater muy bien Alexa enciende el switch uno del home theater muy bien Alexa apaga el home theater switch dos muy bien Alexa enciende el switch tres muy bien por cierto que dime Alexa cancela Alexa enciende el switch dos del home theater muy bien cuando yo voy a home theater me prende todo quiero decir Alexa enciende el switch dos muy bien Alexa apaga el switch dos muy bien ahí se me lo apaga Alexa apaga luz principal muy bien ah mira ahí me lo sacó ya nomás con luz principal sin home theater ni nada obviamente no puedes tener las luces duplicadas verdad si vamos a ponerle aquí la luz secundaria Alexa enciende la luz secundaria del home theater muy bien Alexa apaga la luz del home theater muy bien Alexa enciende la luz principal del home theater muy bien ahí prende todo la palabra luz Alexa apaga la luz principal muy bien Alexa apaga la luz secundaria muy bien Alexa enciende la luz secundaria del home theater muy bien al decir home theater ya prende todo le vale pues bueno hay que acostumbrarse aquí a esto a lo que ella entiende y no entiende Alexa prende el home theater la luz principal ya demasiada información para ella Alexa enciende la luz principal muy bien Alexa apaga la luz secundaria muy bien Alexa enciende la luz secundaria muy bien Alexa apaga la luz principal hay varias cosas con el nombre luz ¿a cuál te refieres? luz principal muy bien Alexa apaga la luz principal muy bien bueno ahí tienes bien sencillo conectarlo bien sencillo configurarlo y pues bien práctico porque siempre empezamos a ver una película y va llegando alguien se sientan todos y las luces prendidas entonces pues ya aquí nomás es Alexa apaga la luz del home theater y no es acaso Alexa apaga la luz del home theater muy bien ya apagó todo entonces ya es práctico este si es muy práctico porque si nos da mucha flojera para apagar el foco bueno si te gustó el video dale un like suscríbete y activa las notificaciones para ganarte para los próximos videos